Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Tenemos comunicación vía Skype directamente con Rafael Cardona. Vamos al cristalazo. Él quiere enfocarse, enfocarse justamente al tema de la liberación de la mamá de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro. Hay cosas muy complejas alrededor de todo esto. Informaciones cruzadas. Incluso ya nos está llegando información de que un abogado del Marro, de la familia del Marro, fue perseguido y murió. Es uno de los abogados de la señora de su madre, de María Ortiz. Este abogado falleció horas después de la puesta en libertad del sábado, había dicho el domingo, corrijo, fue el sábado, por la juez. Esto lo informaron fuertes allegadas al caso que explicaron que los abogados circulaban en caravana cuando fueron retenidos en un filtro de seguridad por policías del municipio de Silao. Detallaron que tras la audiencia en Puentecillas, en la que se liberó a María Eva Ortiz, la madre del Marro, el abogado fue perseguido y atacado por hombres armados. Hecho que provocó que volcara su vehículo y perdiera la vida. El vehículo es un vehículo compacto de color rojo. Estamos poniendo en telefórmula la señal, la imagen fija del vehículo volcado, efectivamente. No se aprecia si adentro hay un cadáver, pero vamos, aquí nos están diciendo esto, ¿no? Policías municipales que acudieron al reporte del accidente encontraron en el asiento del piloto el cuerpo de una persona quien presenta lesiones en la cabeza de las producidas por proyectil disparado por arma de fuego. Y a raíz de esto le dan el tiro, o sí, algún tiro, pierde el control, vuelca y perece. Es lo que nos está informando, nos están informando también, ya la trae el portal de Milenio Diario. También la está difundiendo en este momento. Vamos con Rafael Cardona, toda una historia, un historial. Rafael, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches, mucho gusto en saludarte a ti y a todos esta tarde. Pues mira, este asunto del señor José Yepes, conocido como El Marro, que es el líder de esta banda, conocida como La Banda o el Cartel de Santa Rosa, está tomando unos tintes verdaderamente novelescos, por no decir que trágicos. Porque, mira, por una parte, yo estoy viendo que hay muchos errores en los procedimientos judiciales que permiten la captura de estas personas para que al día siguiente los pongan en libertad. El papá del Marro salió libre el día 26 y su mamá salió libre poco tiempo después. Esto ha motivado mucho los comentarios, pero el más importante de todos, creo yo, que es el del presidente de la República, quien dice que algo muy raro está pasando en Guarajuato, donde se comete la tercera parte de los homicidios, de la enorme cantidad de homicidios que ocurren en este país todos los días. Y él dice que esto se debe a la concurrencia de dos factores, la ineficiencia y la corrupción. Y uno puede ver que hay ineficiencia o aparente ineficiencia o deliberada ineficiencia en los policías o en las fuerzas de seguridad cuando capturan a los delincuentes y lo hacen como dijeron, pero no dijeron, desde el caso del hijo del Chapo, sin una orden de aprehensión, sin una orden de cateo. ¿Y por qué no se lleva una orden de cateo? Preguntaría cualquiera. Pues no se lleva la orden porque se les olvida o porque les conviene hacer que se les olvide. El caso es que por esa razón soltaron a la señora y por esa razón soltaron al señor. Pero una vez que están fuera, de pronto, la caravana se enfrenta contra un filtro y aparece de pronto muerto uno de los que van en la caravana. Y el señor Marro sale diciendo que ahora la venganza va en contra de los policías de Silao, a los que él va a quitarles hasta a sus mamás. Entonces, todo esto quiere decir simplemente dos cosas. Una, las fuerzas de seguridad no están actuando de manera profesional. Los jueces pueden equivocarse, pero para eso está una instancia que corrige cualquier fallo, como es el Consejo de la Judicatura. Ahora, hace muy poco tiempo, dos años, por la puerta de la cárcel salió caminando Rafael Caro Quintero por un pedimento judicial. ¿Qué se ha investigado de eso? Nada. Parece que las cosas ocurren y una vez que alguien ya se salió con la suya, ya no pasa nada. Si el presidente de la República nos dijo hace unos cuantos días que él personalmente determinó la liberación de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, cuya mamá también está libre y nadie molesta. Bueno, ¿por qué al día siguiente no se hicieron las cosas que se debieron haber hecho desde un principio? Ovidio, cuánto tiempo ha pasado y el señor Ovidio está, pues, como aquel anuncio de un señor con sombrero de copa y un bastón, que camina tan campante. No sabemos por dónde camine, pero él está tan campante. Entonces, esta conjunción entre la ineficiencia y la corrupción no se le puede adjudicar exclusivamente a los jueces. Hace muy poco tiempo, un juez ya pagó con su vida, quizás, no haberse querido someter a un acto de corrupción, que tiene que ver también con la extradición del hijo de otro capo. Entonces, si estas cosas, Pepe, no se resuelven con la suficiente organización, yo no sé, pero del Palacio Nacional a la Suprema Corte de Justicia, pues, hay muy pocos pasos. ¿Qué no es posible un acuerdo operativo perfectamente estructurado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para que entre ambos vigilen el comportamiento de las personas que están bajo su control y bajo su encomienda? ¿Que en la Guardia Nacional también hay gente corrupta que hace las detenciones sin respeto a las garantías y sin respeto a los protocolos respectivos? ¿Que solamente en los juzgados se cometen fallas? Entonces, mientras todo esto va ocurriendo en México, vemos casos como el de la semana pasada, del viernes de la semana pasada, y entonces lo único que nos queda es comprender por qué el presidente de pronto, en un acto de sinceridad declarativa, dice, pues, que él también siente miedo de ver las cosas como están, pero, pues, no solamente es sentir miedo y aguantárselo y enfrentarlo sin cobardía, porque este no es un tema de valores personales, este es un tema de eficacia institucional y de responsabilidad pública, y en eso es en donde estamos viendo que se acumulan y se acumulan los casos, y pasan, y pasan los años, y nada se mejora, Pepe. Gracias, Rafael. Como siempre, gracias por tu cristalazo. Buenas noches. Muchas gracias a ti, buenas noches. Saludos a todos. Gracias, igualmente. Hasta la próxima. Con Rafael Cardona, su cristalazo, permítanos... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.